Bueno, pues aquí me está hablando de que vais a tener una conversación muy importante cara a cara en el cual va a ser algo muy importante para ti porque veo que necesitas hablar porque necesitas descargar, necesitas liberarte, hablar de lo que sientes, hablar de tus emociones hablar de verdad lo que hay en tu corazón y además te voy a decir algo, parecerá paradójico pero veo que esta persona está esperando a que tú te abras de esa forma hablar con sinceridad de tus sentimientos con él o con ella posiblemente no hayas hablado o en los últimos tiempos haya habido más pronto el recriminar el comportamiento más que hablar de los sentimientos y veo que vas a estar hablándole sobre ello vas a ser una persona muy justa y hablándole con propiedad de lo que sientes siendo un cambio bastante importante porque ya no hay nada que recriminar, ya no hay nada que echar a la cara más bien hablar con propiedad vamos a continuar ¿cómo están las energías de la persona de tu interés? bueno, a mí lo que me dice es que esta persona está abierto a esa comunicación además le veo como con mucha picardía, ¿no? es como si supiera que esto iba a llegar en esta conversación veo que tú vas a estar más seria o más serio que él o que ella vas a estar mirando más por ti, aunque sí que le vas a estar regalando perlas va a ser esto un poco complicado porque tú te has sentido con muchísima carencia pero no buscas problemas, más bien buscas una liberación por eso veo que va a ser muy positivo el hablar con profundidad de las cosas bueno, pues aquí veo que le vas a estar diciendo que lo que veo es que le vas a hablar de que le has echado de menos que aquí había una fuerte conexión posiblemente una conexión de almas o de llamas gemelas y la consecuencia de ello o sea veo que vas a ir directo al grano a hablarles sobre esta conexión y cuál ha sido qué es lo que tú has estado sintiendo por eso es momento del fin no puedes hacer nada más porque tienes que seguir progresando ahí está ese juicio a nivel pareja, a nivel familiar y también muchos detalles que quizás se quedaron un poco colgando pendientes una traición que hubo un vacío emocional muy grande alguien hay por ahí que o tú dejaste para estar con esta persona o que esta persona dejó por estar contigo es interesante porque veo una conversación bastante seria de adultos en la que desde luego echase la cara no pero sí hablar con con esa propiedad sin cerrarse puede que estás lidiando con algún libro puede que estés lidiando con algún escorpio también me está diciendo que esta lectura puede ser perfectamente espejo y que esta persona si te dejó por alguien eso terminó eso terminó quiero decir la relación por el cual o sea la persona que se metió por el medio o lo que sea esa relación ya no existe vamos a ver vamos a ver hacia dónde van estas energías hacia dónde van estas energías hacia dónde van estas energías sorprendente sorprendente porque hemos visto que tú has hablado vas a hablar con esta persona pero te voy a decir una cosa hemos visto que es como que esta persona estaba esperando tener esa comunicación y es como una sonrisita pícara mientras que tú hablas pero lo que esta persona te va a estar escondiendo es que espera tener una conversación contigo porque desea tener contigo una relación y la forma en la que tú le vas a estar hablando va a tener esa sonrisita porque se va a dar cuenta de que le sigues amando y va a dejar que hables y que hables sin decirte que él o ella también quiere tener contigo una relación pero cuando tú tú hablas con esta persona te conoce es una persona que sabe perfectamente cómo embaucarte es decir te conoce tanto que hasta cuando parece que estás enfadado o enfadada o que ya ha soltado cualquier tipo de resistencia como que ya ha soltado incluso en esa actitud sabe perfectamente que quieres lo mismo que él o que ella porque ambos estáis totalmente enamorados ¿dónde van estas energías? bueno pues ¿hacia dónde van las energías? pues esta persona mientras que tú le hablas porque veo que tú es como que esto es como una despedida en el que mientras que estás hablando es como que te estás despidiendo de él o de ella porque ya esto se acaba esta persona como bien te estaba diciendo te va a estar mirando diciendo no me creo nada y veo que a ti te va a sorprender porque los gestos que va a estar haciendo esta persona la energía de su cuerpo a ti te va a desconcertar un poco porque te vas a sentir como que o se está burlando de ti o que no te está tomando en serio te va a ser muy sorpresiva su actitud pero ya te digo lo que te está escondiendo es que quiere estar contigo ¿hacia dónde van estas energías? ¿a dónde van estas energías? tú date cuenta cómo se da la vuelta tú llevas un gran trabajo personal por lo tanto veo que tú vas a saber dominar esta situación te vas a empoderar incluso además es justo ¿por qué digo que es justo? porque no puede venir con esta actitud podemos decir que es una actitud egoica en el cual es como que sabe que le perteneces y que vamos es como está con total seguridad de que tú sigues estando ahí entonces a ti esto te va a revolver por dentro te vas a estar empoderando intentando dominar la situación más que la situación te domina a ti que es lo que pretende dominar la situación con esa actitud y ahí se va a venir abajo ahí es cuando te va a estar pidiendo perdón y te va a estar hablando de lo que estás sintiendo te va a abrir su corazón y te va a hablar con propiedad y con profundidad o sea va a haber un cambio importante ¿hacia dónde van estas energías? debajo del mazo tengo el as de pentáculos bueno aquí como estamos viendo sigue habiendo una resistencia porque esta persona viene sin decirte qué es lo que siente queriendo hacerte a ti como que como que sigues comiendo de su mano y tú le dejas claro que de comer en su mano nada ahí llega otra vez la resistencia por eso te empoderas por eso cambia el rol de que te pide perdón va a ser bastante complicado porque al final es porque esta resistencia porque también veo tú desde luego has ampliado el nivel de conciencia y sabes que alguien se metió por el medio o por habladurías pusieron bloqueos hicieron ahí que 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 esta persona se alejara de ti por una intención ahí ha habido una torre esto tampoco te lo está diciendo esto también te lo está ocultando por lo tanto por lo tanto ahí esa oportunidad ha sufrido mucho por una infección maligna por una energía tóxica en el cual le ha llegado a una realización preocupado preocupada por si le estás rechazando en este encuentro que vais a estar teniendo porque lo que busca es tener contigo una el rey de copas el diez de copas lo que busca es volver a formar la familia que sois es decir es como alguien que viene con el rabo de las piernas queriendo aparentar que todo está bonito y su mundo se ha venido todo abajo y además cuando se pone delante de ti intenta aparentar algo que tú dices para que de paje no tienes nada tú eres una emperatriz porque te ve como paje es decir se siente superior y se equivoca vamos a ver bueno aquí tenemos energía de cáncer energía de leo energía de virgo de libra y de escorpio vamos a ver qué es lo que viene con esto qué viene con esta energía qué viene con esta energía qué viene con esta energía nos ha salido las tres veces el rey pentáculo te das cuenta qué sincronía bueno pues un poco complicado porque aquí veo que hay competencia veo que hay dos personas que hay dos personas aquí estás tú aquí está este rey de pentáculos pero también está el rey de bastos así que ahí tenemos una resistencia tenemos competencia que es lo que se está manifestando es decir ahí veo dos pretendientes contigo y tómelo como resuene contigo dos personas con las que sigues conectadas dos personas por la que por eso va a ser una difícil decisión porque hay que tomar una decisión por quién te decantas entonces claro vamos a ver qué es lo que pasa qué complicado ¿no? le plantas cara en un momento dado que ya parece que no importa esta persona en tu vida porque hay alguien más y resulta que aquí te está ocultando que quiere rehacer de nuevo el matrimonio o la relación pero tú ya estás en otra situación te sigue ocultando que en su vida ha habido una torre que todo se ha ido al garete que la persona por la que esa persona nueva que apareció en su vida ya no existe en su vida vamos a ver vamos a ver porque aquí hay muchas cosas ¿qué viene? con esta energía y ahí tenemos celdos de pentáculos es decir o una cosa o la otra ahora te voy a decir mira ¿qué viene con esta energía? ¿qué viene muy fácil? aquí vas a estar en comunicación con ambas personas el rey de pentáculos que en su energía hay mucha tierra veo que va a decirte pues quiero hablar contigo pero claro también tú vas a tener que tomar una decisión la persona que tiene fuego en su carta natal o mucho de su energía es fuego veo que va a estar hablándote con mucha profundidad es una persona con mucho fuego una persona muy sentimental una persona muy muy valiente una persona pero también muy emocional ¿no? y te va a estar hablando con profundidad de sus sentimientos entonces aquí hay un dilema porque dice tú estás con energía de emperatriz estás totalmente soltero soltera puedes hacer lo que quieras con tu vida pero también sabes perfectamente lo que está bien y lo que está mal y que algo se puede convertir en karma negativo para ti por lo tanto veo que vas a a tener una meditación muy importante hacer cambios y un juicio el juicio que dice vas a estar viendo quién con quién de los dos quieres estar porque ahora eres tú quien decide ahora es tú quien elige ya no te eligen eliges tú entonces ¿quién te interesa más? ¿la energía a tierra? ¿ya sabes la experiencia que has tenido con esa persona? ¿qué quieres? ¿qué te interesa la energía a fuego? y ya también con esa persona sabes el porvenir o con él o con ella es decir una persona apasionada sentimental alguien con quien puedes estar a gusto con la otra persona puedes encontrar una estabilidad esto es un dilema ¿sabes por qué? porque aquí es en este momento donde se te va a poner aquí a prueba a ver si te dejas llevar por el corazón o te dejas llevar por la materia por lo tanto veo que vas a tomar una decisión ahí está al libre alberdrío en este juicio va a venir un cambio de filosofía de vida es decir vas a salir de un estancamiento en el que te encontrabas y vas a sacar de tu vida a quien no te no te proporcione la estabilidad que tú necesitas porque veo que económicamente tú no tienes ninguna necesidad eres una persona totalmente realizada si elige tierra no creo que elija tierra porque sabe que va a tener una estabilidad porque ya la tienes es decir aquí no hay conveniencia ninguna y si te vas con fuego es porque es una persona muy amorosa y te puedes encontrar a gusto y bien ahí está la historia el libre alberdrío y abajo del mazo precisamente tengo el loco aquí llega una liberación una liberación para ti siéntete dice siéntete totalmente libre en coger lo que a ti más te convenga porque no estoy hablando que tengas una relación con dos personas ojo es diferente pero que se te presentan dos historias por supuesto que sí lo estamos viendo se va competencia se está manifestando hemos dicho que es lo que viene que viene con esta energía bueno pues no quiero condicionarte simplemente te voy a decir que es lo que está hablando el tarot ¿de acuerdo? aquí estoy viendo que la energía tierra te va a estar buscando se va a estar comunicando contigo veo que aquí hay un gran amor una nueva relación para ti y vas a quitar de tu vida la energía fuego llegas a una realización pero también te digo una cosa eres una persona muy sabia y sé que también vas a ser muy prudente a la hora de tomar decisiones el que tú te quedes con la energía tierra no significa que tú antes no hayas visto todos los pros y todos los contras de la situación porque aquí tenemos la suma sacerdotisa eres una persona con muchísima intuición y te vas a estar dejando llevar por ese corazón aquí esta energía tierra que es de la que hemos estado hablando la mayoría de la lectura te va a estar pidiendo perdón hablando de las personas que hablaron mal que realmente le traicionaron personas envidiosas y que por mucho que ha intentado hacer su vida no ha conseguido progresar ahí está la transformación la muerte a esa energía a fuego y ese estancamiento porque además todo esto venía por destino para que tú tomaras una liberación te encontraras totalmente libre y salieras de los bloqueos de las relaciones a tres porque veo que has tenido varias o relaciones a tres es decir esta vez no hablo que tú hayas sido infiel más bien estoy hablando de que tú te has visto afectado o afectada porque han sido personas que han estado contigo te han sido infiel a ti por eso ahora vas a ser fiel contigo mismo no eres infiel con ninguno de estas dos personas pero sí eres capaz de decir con quien sí y con quien no sin titubear además aquí estamos viendo energía de Capricornio y energía de Tauro vale pues ahora te voy a dar un mensaje para ti así que no te vayas todavía porque algo importante tienes que saber qué mensaje tenemos para ti qué mensaje tenemos para ti tú fíjate aquí lo que nos están diciendo las llamas del deseo deja que resplandezcan y aléjate de los caminos oscuros cuidado el deseo de las llamas ojo con esto aléjate de los caminos oscuros vive con rebeldía y créate y créate a ti mismo y al universo tus sentidos se despiertan percibelos conscientemente y relantiza tu vida calma a la hora de tomar una decisión estás en un momento brillante y esta carta te dice hechizas por tu ser la magia fluye en ti y de manera clara y brillante o sea estás en un momento esplendoroso y tú eres quien elige esplendoroso 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 la magia esplendoroso esplendoroso esplendoroso